En todas las capillas va a haber celebraciones, no paso todos los horarios porque son muchos y nos vamos a confundir, pero si hay alguien que está cerca de una capilla, se puede... Sí, va a haber, o el sábado o el domingo seguro va a haber alguna celebración en alguno de los lugares. El jueves no, el jueves vamos a celebrar, el jueves celebramos todos juntos, aquí en el Templo Parroquial, todas las capillas, todas las comunidades, es el jueves del servicio, de la humildad, de la comunión, donde Jesús lava los pies en la última cena y comparte el pan y la copa de vino. Es el día donde todos los hermanos de la comunidad, todos los católicos estamos juntos, porque queremos recordar que la Eucaristía, la misa no es un rito, no es una obligación, la misa es una opción de vida, quiero lavar los pies, quiero compartir el pan y por eso celebro la Eucaristía. El jueves santo entonces, todos juntos, todas las comunidades, celebramos aquí a las 8 de la noche el jueves santo. Buenísimo, así que mucha actividad para este fin de semana, y bueno, aquellos que no son católicos, igualmente se pueden acercar y también conversar, e investigar un poco y también estudiar, que siempre es muy importante para el alma. Totalmente de acuerdo, digo, es una, a ver, aquí hay una antropología, aquí hay una visión del hombre, el hombre es, cada uno de nosotros, criaturas humanas, la humanidad, es un continuo morir y renacer. La vida está llena de este sueño, de este sueño de luminosidad, de armonía, de paz. Y la Pascua es esto, la Pascua es querer renacer cada día, no quedarme en el fracaso. Por eso, le decimos a nuestras comunidades, la vida no nació para el Viernes Santo, la vida no nació para el dolor, las lágrimas, para la falta de trabajo, para la injusticia, la vida nació para la Pascua, la vida nació para el abrazo, para la amistad, para el compartir, para el estar juntos, para decir qué lindo que es todo esto, en un marco, además, natural tan hermoso como en el Bolsón, es esta la Pascua. Pero muchas veces sabemos, y lo sabemos, que nuestra sociedad, nuestro país, vive más la tragedia de un Viernes Santo que la alegría de un Domingo de Resurrección donde todos nos abrazamos y construimos un proyecto común. Pero es eso la Pascua. Padre, lo llevo a algo quizás un poco más terrenal de estos días, justamente, todo el tema relacionado con la comida, con la cuaresma, que comemos pescado. Esto entender que también hay un simbolismo, en realidad, no pasa por lo que tengo o no en el plato, sino, bueno, por la actitud que yo tengo en la vida en estos días. Totalmente. Acá hay que recordar lo que decía Jesús. El alma no se te ensucia por lo que comes, sino por lo que sale de tu corazón. No se trata de comer un poco más o menos de pescado y gastar un dineral en productos caros. Acá lo que se trata es de estar en comunión con un sentir. El pescado, el motivo del pescado, el pescado es el símbolo del cristiano. Bueno, el primer símbolo del cristiano es el pez, por las palabras griegas y por la traducción, que quiere decir, bueno, es todo un tema semántico, pero es el tema del Cristo. Entonces, el símbolo es el pescado. Entonces, ese día, en el Viernes Santo, donde me tengo que decidir en la vida, por la carne o por el pez, me decido por Cristo, símbolo, pez, Cristo, y no por la carne, mundo, mundanidad, placeres que me llevan al egoísmo, a la indiferencia y a la injusticia. Entonces, hago una opción, pero no se trata de la opción de mercado, de consumo, no es cuestión de ir al supermercado, es cuestión de decir, ¿por quién opto? Ahora, si comes un buen pescado, opta por Cristo, y si no opta por Cristo, no tengas ningún problema, come carne, no se trata de eso. Aquí se trata de comer con un sentido, de compartir, además, ese sentido en familia y en comunidad. El pescado, entonces, es el símbolo de Cristo. Hago la opción, en un viernes, en un viernes de dolor, de cruz, donde tengo que decidir si me sigo jugando por la familia, por la fidelidad, por la honestidad, por el trabajo, por la no corrupción, no indiferencia. En ese día en que tengo que optar por la vida, como pescado, que es el símbolo de Cristo, me lleno de Cristo. Gracias.